En Culiacán, una persecución terminó en un accidente, y es que levantaron a una mujer con su hijo, y en esta persecución, gracias al accidente, se logró rescatar a madre, a hijo. La historia con Luis Gerardo Ramírez. ¿En dónde ocurrió esto, Luis Gerardo? Muy buenos días. Muy buenos días, José, y de Editorio de Luz Noticias. Pues este hecho que se registró se dio en la colonia Santa Fe, en el sector norte de la ciudad. Esto durante la madrugada del lunes, de acuerdo a los datos que se habían proporcionado las autoridades, los hechos se registraron el día del lunes, cuando la mujer se encontraba con su hijo de brazos en su domicilio. En esos momentos llega su expareja, José, a bordo de una camioneta, y con un arma de fuego, un tipo rifle calibre .223, la comenzó a intimidar, luego de obligarla a subir a la fuerza a la camioneta, se dieron a la fuga por las calles del lugar. Afortunadamente, José, gracias a que los vecinos habían percatado de los hechos, y que la persona estaba armada y la mujer corría riesgo, lo reportaron rápidamente al 911, para que las autoridades realizaran la búsqueda, y trataban de rescatar a la mujer con su hijo de brazos. Durante la zona, lo que es de Santa Fe, y parte del desarrollo Tres Ríos, los elementos de seguridad se percataron del vehículo, y este, al ver la presencia de las autoridades, imprimió velocidad a la unidad, poniendo riesgo tanto a la mujer como al menor. Afortunadamente, hay que decirlo, José, que gracias a que durante la persecución, la camioneta se impactó contra la barra de un domicilio, la mujer tomó el niño y brincó de la camioneta para ponerse a salvo. Al ver esta acción, el presunto responsable, José, pues imprime el escape también a pie en la zona en montada del lugar, para evitar ser detenidos. Cuando llegaron los elementos de la Policía Estatal Preventiva al lugar y revisaron a la mujer, manifestó que había sido privada de la libertad y que el presunto responsable era su pareja. Rápidamente arribó al lugar también una ambulancia de la Cruz Roja que revisó a la mujer y al menor, y al confirmar que estaban sanos y salvos, no presentaban ninguna lesión de consideración, fueron puestos a disposición de las autoridades para que rindieran su declaración y se le fincara responsabilidad al presunto responsable. En el trabajo de campo en escena, aparte del aseguramiento de una camioneta Chevrolet Cheyenne de color roja que quedó destrozada por la parte de enfrente, se localizó la presunta arma que supuestamente era un rifle, resultó ser un arma de réplica, un arma réplica con la cual había intimidado, había amenazado a su expareja para obligarla a que subiera a la unidad y se dieran a la fuga y así llevársela con rumbo desconocido. Todo eso quedó a disposición de las autoridades competentes. Esa es la información que se está generando sobre ese caso, José. Sí, bueno, entonces era su propia expareja la que la privó de su libertad, la levantó, la metió en una camioneta, se vino la persecución con la policía y choca esta camioneta. O sea, se accidenta y como bien lo comentas, la mujer alcanzó a saltar de la camioneta con su hijo y ponerse a salvo de su captor. Es como de película, ¿no, Luis Gerardo? Así es, como de película. Ella lo que me imagino que en ese momento lo que ponía, lo que pensaba en ese momento era poner a salvo a su hijo. No le importaba quedar lesionada al brincar de la unidad. Ella lo quería ponerse a salvo a su pequeño, ya que ponía en riesgo su integridad porque la supuesta arma que traía, ella no sabía si era de verdad o era falsa. Entonces, al ver que ya la había levantado, dijo, pues me van a hacer algo. Entonces optó, vio la oportunidad de brincar y lo realizó. Afortunadamente no les pasó nada. El presunto responsable, pues ya está plenamente identificado. Hay que esperar el trabajo que vayan a hacer los agentes investigadores de la fiscalía para que den con el responsable y lo pongan ante las autoridades competentes por este hecho que pudo haber terminado en una tragedia por el accidente, ya que a esta persona durante la fuga pues no le importaba lesionarse, adecuense por irse a exceso de velocidad y terminar impactado contra un domicilio. Bien, gracias por este reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días.